¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión nos encontramos con la nueva skin de Bone King Oso Polar, en esta ocasión voy a ir con esta porque el color principal es este llamado Bone King Pero a mi me gusta más este por el color blanco y el azul que tiene, el celestito con el azul ahí Me gusta más el recolor, así que pues vamos a ver que tal nos va esta partida Recuerden que estos videos los estoy grabando a full calidad con todas las partículas en alto, en ultra Para que puedan apreciar mejor las skins y pues nada, vamos a ver como nos va esta partida Bueno vamos a ir con este talento y con esta baraja que es la que uso Yo no sé jugar muy bien Bone King, de hecho Bone King es uno de los personajes que peor se me da Pero así que si me ven jugar muy mal es por eso Pero básicamente la intención de estos videos es mostrarles las skins con todas las partículas en alto Para que puedan apreciarlo mejor y pues ustedes para que puedan tomar una decisión de comprarla o no Aquí podemos ver la Grumpy Con las partículas y todo en alto pues se ve así como ese reflejo que tiene He estado probando con las partículas en bajo y todo y no se mira igual Pero bueno si alguien quiere jugar a full gráfico pues si se lo recomiendo Pero siempre y cuando le vaya muy bien Del otro lado no tienen tanque, así que vamos a ver si podemos ganar Lo malo es que tienen mucho mucho daño, no tendrán healer ni tanque Pero tienen mucho mucho daño Otra cosa es que para jugar con Bone King se necesita muy muy buen pin No cualquiera, no se puede jugar con un pin bastante alto Aparte que tengo, si se nota mucho el lag Bueno al menos vamos a capturar Al menos eso El Andro se quedó ahí en el aire y nadie le disparaba Yo hago eso con Andro y me eliminan al toque Ok, se están muriendo todos Quita la Imani eh No, no está Queda uno Por el ping no sé si le doy Por el ping no sé si le doy Bueno ahí sí Me cuesta pegar las bombas con el Bunchy Me cuesta pegar las bombas con el Bunchy Bueno, no se lo pueden matar Bueno ahí se murió Bueno ahí se murió Acá nada Es que no está registrando Oh no 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 Estoy muy perdido con el Bunchy La verdad me cuesta moverme mucho Y aparte pues que no pego ninguna bomba Mi respeto a los mainbunking Uy, vale lo matan ustedes lo matan chicos Buena, buena, buena Vamos Koga Uh, el Koga la hizo eh Si que se nota bastante lag No sé cuánto ping tengo Tengo 140 Pero igual Se siente mucho delay en las bombas Bueno al menos yo lo siento eh Tire una Y no se, no explotó Es lo malo de jugar con ping Deberían hacerle un arreglo de lag Así como lo hicieron con drogas Por ejemplo antes con drogas Era imposible jugarlo con más de 100 de ping Y le hicieron un arreglo de ping Un cambio que Pues ahora si se puede jugarlo Con Bunchy no lo han hecho Ojalá que pronto lo hagan Pero es que tampoco nadie Nadie ha reportado ese problema Mayormente siempre se Se lo reportaba con drogas Vamos a intentar hacer una jugada Arriesgada Ojalá que no salga Si no Ni modo Nooo ¿No se murió? Oye pincha Androxu Se guardó la ulti para mi Atravora detrás Nos está flanqueando a nosotros mismos No Uy, 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 esa es mía Esa es mía Esa es mía Ahí está nadie No, ahí están los bros Ahí están los bros Se hace la penta Ah, sí, se hizo la penta Madre mía Un tirón ahí Vamos, entran al punto ¿Entraron? Sí, sí, ya entraron Ya entraron O no Uy, vale ahí entraron El problema Al menos para mí es el Androxu Que me cuesta pegarle en el aire No sé cómo conterer A un Androxu Con Con Bonkin Como chicos Ustedes pueden Buenas Mi equipo me va a terminar carriando Yo no estoy haciendo nada Vamos a zonear aquí Nice Uy, ni sé cómo le di Uy, ni sé cómo le di Nooo Vamos a comprarnos Vamos a comprar Ancora O Heaven Es que, es que sí se nota demasiado lag Es que, es que sí se nota demasiado lag Es que, es que sí se nota demasiado lag, eh Se, se siente... Nos está farmeando el Legs Uy, la bora, ¿qué hace? Ah, vale, está del otro lado No le doy, es que... Nooo No le doy, no le doy Ah, no le doy, que es más fuerte Se siente muy mal jugar así, pero bueno, lo importante es hacer el video para que puedan ver las skins. Dicioso la ulti, todos se van a ir arriba, todos, todos, ¿es en serio?, todos se fueron arriba. No, es que no le di. No, esta partida fue laggadísima, pero hay que ganarla, hay que ganarla. Todo laggeado, pero hay que ganarla. Noooo. Oh no, nos tiraron de todo. What? ¿Qué pasó ahí? Creo que fue el Koga. Yo pensé que la iban a defender por el dragón, pero bueno, fue. No, para que vean que Bonkin es uno de mis mejores personajes, pero aun así la skin me encanta. O sea, a pesar de que no sea uno de mis campeones más fuertes, pero me encanta jugarlo. Pero de todas maneras, la intención del video básicamente era mostrar la skin. Y por si no se dieron cuenta, hay una nueva animación con la ulti. No es solo para la skin, es para el personaje en sí, para cualquier skin, para el default. O sea, la animación de la ulti de Bonkin, pues ha cambiado. Así que, pues nada chicos, espero que les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente. Adiós.